Hoy, en los infortunios de Pummi. Deberías prestar más atención por donde caminas. Tal vez podamos repararla. Vaya, tenía un libro en su interior. Parece que te echó el ojo, Pummi. Ahora encajará perfectamente en su libro. Y va a estar ahí por mucho tiempo. ¡Oh, no! ¿Conocen a un buen abogado? Tal vez sea hora de pasar la página. ¡Oh, parece un juego de emparejar! Adivina quién va con quién. Y pronto... ...tendrás un nuevo grupo de amigos. Tan solo mezclalos todos juntos. ¿Y qué obtienes? La llave que necesitamos para liberar a Pummi. Bueno, una de ellas. Veamos qué hay en la siguiente página. Prueba esa máquina expendedora. Después de todo, nuestro gatito quiere probar unos bocadillos. Y un batido de Grimmels para acompañarlos. No puedo olvidarme del agua. ¡Oh, va a explotar! Como sea, conseguiremos una llave nueva. A continuación, tenemos una tarjeta para raspar. ¡Es hora de sacar esas garras! ¡Es un casete! ¡Vamos a verlo! ¿Alguien tiene el control remoto? Ahora podemos atravesar ese laberinto. Más vale que haya algo de queso al final de esto. Aún mejor. Tenemos la siguiente llave. ¡Ah! Esto parece ser un juego de búsqueda. ¡Oh, las tijeras! ¡Eso es justo lo que necesitamos! ¡Es hora de recortar los pompones! ¡Es Mario! Pero necesitamos a Pummi. No, pero creo que nos estamos acercando. ¡Ahí está Pummi! Y lo mejor de todo es que conseguimos nuestra próxima llave. ¡Mira todas estas puertas! ¡Ojalá tuviéramos un mapa! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es nuestra amiga! ¡Creo que le vendría bien un facial! ¡Oh, oh! ¡Creo que nos están observando! ¡Será mejor buscar un escondite! ¡Oh, oh! ¡Parece que esa es la última llave! ¡Pummi! ¡Eres una mujer libre otra vez! ¡Y tridimensional también! ¡Todo volvió a la normalidad! ¡Es hora de que respondas por tus actos! ¡Oh, oh! ¡Looks like somebody forgot to study! ¡Si only there was some way to make it all disappear! ¡Oh! ¡Look at that! ¡Talk about abstract art! ¡Once it hardens, we can scratch it off! Looks like we've got cat scratch fever Really making that money work for you Oh look, it's blowing a big balloon Confetti And even better, kitty stickers With A's on them Making honor roll has never been easier Cleaning up the school is hard work But it can be worth it in the end Well, it was nice while it lasted We need to fix this problem at the source The roots Add hot glue circles on the soles And add springs Now it's time to spring into action You're walking on air Just make sure to keep all that dirt up there with you This school has a strict dress code Like no fake nails Seriously, those could poke an eye out Guess we have to cut them down to size Well, I guess that takes care of that But I know of a way to help save face Just borrow one Right on your nail We can use some extensions while we're at it Now you can really let your hair down Just don't forget to lather, rinse, and repeat And finish it up with a nice blow dryer I think we've earned a little drink break What? Does she have this place bugged? Oh, why must bad things happen to good soda? Next time, just grab an old roll of tape And you've got a makeshift cup holder Next up, attach some straws together Keep it coming We're gonna need a lot Just keep it hidden And have yourself a drink Lunch time What's the soup of the day? On second thought, I'd rather not know Guess happiness does come on a platter Now I see where their salary goes Of course, with all those goodies I'm sure you won't miss one little sausage Now let's add some pasta strands on top Some hot water should soften up that dew Once it cools off, let's twist it up into braids Now let's lay her down on our handy sausage cutter And I wouldn't say no to some ketchup But don't take too long Lunch time's almost up Class is back in session Uh-oh She's gonna blow Need a tissue? Hey, keep your slime to yourself Well, maybe we can put it somewhere safe Like our handy-dandy pig snout And look, that stuff really stretches Well, turnabout is fair play, I guess And who would miss such good slime? Think she'll figure out who did it Some people just can't take a joke Not quite Maybe you should use pencil Starting to think you just really like using whiteout Well, too bad this isn't sculpting class But I think someone's been bit by the crafting bug We'll make a new friend out of foam clay And I see someone took my advice I know you're supposed to take notes But that's what pen and paper are for Uh-oh Guess you're on clean-up duty Come on, put some elbow grease into it Next time, cover some paper up with tape Now you can draw whatever you want with marker And you can erase and start over when you're done Cause sometimes, that erasing bit really comes in handy Bien, el circo está en la ciudad Comencemos con un espectáculo de luces No es mucho, pero sabes que aquí te le encanta Vamos a ver a dónde nos lleva ¿Una cortina? ¿Qué habrá detrás? ¿Un libro? Sobre el circo digital Mira, hay una puerta Está cerrada ¿Y un regalo? ¡Pony! ¡Uh! Y ella también tiene una sorpresa ¡Es una llave! Ahora podemos abrir la puerta Supongo que había una razón por la que estaba cerrada Pero este gatito quiere rascar algo ¡Es Kane! ¡El encantador director del circo! No te preocupes, Kitty Llamemos a una ambulancia ¡Oh! ¡Es súper rápido! ¡Ya está en el hospital! El Dr. Kitty lo revisará Buenas noches ¡Oh! Creo que encontramos el problema Vamos a extraer el slime ¡Y ese bicho! Creo que aún hay más cosas ¿Qué más encontraremos? ¿Quién se sienta inmensamente alegre ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un listón! ¡Vamos a atraparlo! ¡Ah! ¡Pobre Gangle! ¡Está hecha a pedazos! ¡Ayudémosla! ¡Empecemos por darle una nueva máscara! ¡Mira! ¡Es A! Al menos los colores coinciden Pero tal vez deberíamos intentar algo diferente ¡Es Kaufmo! Bueno, Kitty está un poco exigente Intentemos de nuevo La tercera es la vencida ¡La cara feliz de Gangle! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Guau! ¡Omni tiene un menú completo para elegir! ¡Ah! Deberías dejar algo para más tarde ¿Quieres unas papitas? ¿No? ¿Estás llena? ¡Oh no! ¡Necesita ir al dentista! Mucho mejor Vamos a cepillarlos ¡Está funcionando! ¿Y qué tal un accesorio dental? ¡Oh! ¡Una bolsa misteriosa! ¡Me pregunto qué habrá adentro! ¡No tiene rostro! ¡Vamos a solucionarlo! ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Vamos a elegirle un atuendo! ¡No! ¡No, tampoco eso! ¡Un disfraz de bufón! ¿Te parece familiar? ¡Pasemos al cabello! ¡Este viene con un sombrero! ¡Y mira! ¡Es nuestra amiga Pompny! ¡Papi! ¿Quiénes se esconderán aquí? ¡Es E! ¡Y Hello Kitty! ¡Y Ragaza! ¡Pero no parece estar muy contenta! ¡Vamos a peinarla! ¡Y le haremos un tratamiento facial! Su piel quedará libre de imperfecciones. Este botón será su nuevo ojo. Veamos si le queda bien el fleco. El toque final, un lindo moño. ¡Wow! Eso es una obra de arte. Y solo mira lo que hay dentro. Podemos hacer todo tipo de cosas con estas formas. ¿Por qué no intentamos unir las piezas? ¡Mira quién apareció! ¡Nuestro amigo Subo! ¿Están listos para un acto de magia? ¿Una botella de agua? ¡Y mira! Kitty tiene su propia botella de agua. Vertamos el agua. Y sumerge el cuadrado para ver qué contiene. ¡Wow! ¡Es Jax! Y quiere salir de esa caja. ¡Demos a este circo una ronda de aplausos! ¡Oye! ¡Mantén los ojos en la carretera! ¡Oh, no! Ok, tengo que decirlo. ¡No eres muy amable! ¡No te preocupes! ¡Podemos reconstruirlo! Aquí hay algunas cuentas de agua nuevas y frescas. Solo hay que añadir agua. Y también goma de borrar. Y juguetes Squishy. ¿Sabes qué? ¡Vamos a inflarlo! ¡Oh! Se inflan tan rápido, ¿no? Espero que le guste su nuevo hogar. Parece que el bebé te dejó un regalo. Ok, necesitamos un pañal nuevo. ¡Ya! ¡Y un poco de talco también! ¡Buena idea! Esperemos que haya suficiente para todos. ¡Deben haber sido quintillizos! Bueno, toma una moneda. Y empieza a rascar. ¿Qué han estado comiendo estos bebés? No te preocupes. Un poco de talco debería ayudar. ¡Y mira! ¡Hasta tenemos pañales a juego! ¡Hasta tenemos pañales a la caja de 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 la caja! ¡Espera, no! ¡Tiene un tapón debajo! Sabía que deberías haber comprado una caja fuerte. Bueno, al menos tenemos una tapa de botella. Podemos usarla para hacer una nueva alcancía. Y esta vez es un pájaro o pila. ¡Vamos a probarlo! Añade una moneda y dale un empujón. ¡Y ahora mira cómo vuela! ¡En el blanco! Parece que Dolly necesita un nuevo vestuario. Bueno, vamos a empezar por tomar sus medidas. Cuando termines, solo recórtalo. Ahora tendremos que hacer algunos pliegues. Añade un poco de pegamento en los pliegues. Sigue añadiendo capas. ¡Todo tipo de colores! Es como todo un arcoiris. Incluso hay algunos colores que se repiten. Ahora desdóblalo. Es una falda nueva. Puede que parezca enorme. Pero Dolly encajará perfectamente. ¡Oh, no! ¡No, Sonic! ¡Rápido! ¡Usa sus púas! Bueno, al menos sigue moviéndose rápido. Parece que es tu turno de hacer manualidades. Bien, pega un círculo de papel a un palillo. Ahora dibuja una espiral dando vueltas y vueltas. Y no olvides un poco de azul en el centro. Ahora añade un Sonic de papel. Haz un Sonic de papel primero. Ahora vamos a llevarlo a dar una vuelta. ¡Ah, la lámina de plástico! Para esas veces que... Olvidas dónde pusiste el papel de calco. ¿Sabes? También podrías usar una foto. ¡Y voilà! ¡Guau! No está tan mal. Pero ahora es el momento de añadir algo de color. Eso fue rápido. Y es fácil de quitar. Ha llegado el momento de la gran revelación. Sé amable. Quiero decir, es tu cara. Oye, juega limpio. ¡No, no! ¡No la A! Ahora solo hay cuatro vocales. A veces cinco. Tal vez podamos encontrar una solución. Como nuevos órganos internos. Mira lo que puedes hacer cuando practicas tus letras. ¡Oh! De la F a la A y de regreso. ¿Eso funciona en los exámenes? A la Sica le gustan los lápices afilados. ¡Muy afilados! He aquí una idea. Cúbrelo con arcilla. Añade unas patas de limpiapipas y ¡ya es una araña! Solo nos falta el toque final. El pegamento. Y un montón de ojos. Empieza a verter. Ya sabes, ocho es suficiente. ¡Eh! ¿Cuántos más mejor? Lo mejor de todo es que sigues sacando punta a los lápices. Primera regla de la pizza. Nunca la dejes desatendida. No puedes parar después de una sola rebanada. Ok, tenemos que cubrir nuestras huellas. Dibuja un círculo y córtalo en rodajas. Añade amarillo para el queso. Ahora los toppings. No hagamos esta pizza demasiado apetitosa. Añade algo pegajoso para camuflarla de verdad. Simplemente mételo dentro de las otras rebanadas. Ahora esperamos. Yo que tú abriría los ojos. ¿Qué? ¿Mariposas? No, ella pidió murciélagos. Hmm, un poco de tinte no vendría mal. Ponlo aquí y añade un poco de tinte. ¿Qué hacen ahora el rojo y el amarillo? ¡Naranja! Con mucho matiz. ¡Mira! El color también revela detalles ocultos. Las galletas están bien, pero la cena va antes que el postre. A menos que tengas un truco bajo la manga. Esa foto es un buen comienzo. Pero hazle también algún agujero. Ahora solo necesita algo de comida. ¡Buena idea! ¡Fideos falsos! Solo hay que ponerlos cerca de los reales. Ahora vamos a probarlo. Desgraciadamente, se olvidó de una cosita llamada percepción de profundidad. ¡Qué flores tan bonitas! ¡Claro que hay quien prefiere las espinas! Además, es más divertido hacer tus propios pétalos. Basta con añadir un poco de papel al fondo de un vaso. Coloca más trozos de papel siguiendo un patrón. Cuando hayas llegado a cuatro, añade un poco de pegamento. Ahora sigue hasta que tengas una flor completa. Puede que aún no parezca una rosa, pero solo hay que darle la vuelta. El tallo es el toque final. Y no olvides las espinas. ¡Guácala! ¿Nadie piensa en las donas? Nos hemos quedado sin papel higiénico, pero no sin el rollo. Ok, entonces enróllalo con cartulina. Añade una cara con un pequeño agujero en la boca. Y no podemos olvidar una lengua larga y bonita. Es más larga que su propio cuerpo, de hecho. Hay espacio suficiente para añadir un relleno. ¡Ya casi está! Vamos a poner una pequeña sorpresa dentro. Tira de la lengua y te dará un pañuelo. Genial, porque la temporada de alergias está a la vuelta de la esquina. Esas fueron bastante manualidades, ¿no? ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! ¡El patito de arena marca el lugar! ¡Es un manual de Amazing Digital Circus! ¡Oh, oh! ¡Poomía está en problemas! ¡Necesitamos hacer una llave! ¡El circo está aquí para ayudar! ¡Es hora de mezclar! ¡Bien! ¡Tenemos una llave! ¡Esperemos que entre! ¡Es una llave de gran calidad! ¡Las cadenas están desapareciendo! ¡Sí! ¡Poomía está fuera de problemas! ¡Oh! ¡Hable demasiado pronto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pregunto qué estará pasando aquí! ¡Mira! ¡Son un montón de juguetes de plastilina! ¡Démosle un buen apretón! ¡Ahora es el turno de Pumny! ¡Veamos hasta dónde pueden llegar estos chicos! Bueno, supongo que dos cabezas aprietan mejor que una. Parece que a alguien se le trabó la lengua. Pero la mejor parte de la plastilina es aplastarla toda junta. Y darle todo tipo de formas. ¡Oh, oh! ¡Esta muñeca ha visto mejores días! Lo que necesita es una capa nueva de cera. ¡No te preocupes! Pronto valdrá su peso en oro. Con eso debería ser suficiente. ¡Es hora de despegar! Ahora necesita una nueva capa de pintura. Asegúrate de cubrir esa cara. Porque vamos a darle una nueva. Ahora vamos a añadir un par de orejas. Y no olvidemos darle algunos accesorios. Pronto tenemos un bonito gatito. ¡Guau! 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 ¡Mmm! Un vaso con algún tipo de líquido raro. Sea lo que sea, ¿alguien va a ser mamá? ¡Guau! Espera un momento. ¡Es un dino tesoro! ¡Oh, ya veo! Solo hace falta un poco de ensamblaje. Y tenemos el lugar perfecto para ti. ¡Eso no es todo! ¡Ella está poniendo un huevo! Necesitamos tener cuidado al abrirlo. Y ahora tenemos un nuevo caracol. ¡No te preocupes! ¡Hay espacio para ti también! ¡Es Jimmy el cerdo! ¡Es un porcino muy duro! ¿Por qué no vemos de qué está hecho? ¡Es una pequeña boquilla para la pasta de dientes! Bueno, agrega un poco de pasta de dientes. Espera un minuto. Eso no es pasta de dientes. ¡Es pintura púrpura! ¡Qué es justo lo que necesitas cuando estás haciendo un gato púrpura! Y hablando de gatos, hay uno en esta mochila. ¡Y mira! ¡Te ha hecho una huella de pata! ¡Ya sé! Vamos a rellenarla con pegamento líquido. ¡Y a cubrirla con otro color! ¡Dale la vuelta! Una vez que se seque y comencemos a cortar... ¡Pronto tendremos nuestro propio molde de huella de pata! ¡Y mira qué blando que es! Vamos a ver cuánto se estira. ¡Auch! ¡Oh! ¡Es un kit dental de juguete! Pero claramente es un desastre. Podemos arreglar eso. Vamos a limpiar toda esa suciedad. Y ya que estamos en eso, usemos el hilo dental. No estoy seguro de qué es esto, pero se irá. Ahora pongámosla en un lugar seguro. ¡Oye! ¡Un protector de paletas! ¡Oh no! Está bien. El arenero nos ha regresado. ¡Caramelos giratorios! Hasta viene con su propia salsa para mojar. Y siempre hay espacio para chispas. Sin importar cómo lo comas, sabe delicioso. Así que pruébalo.